La verdad sobre la muñeca Annabelle y su desaparición del Museo de los Gorren. Annabelle es una de las muñecas más famosas de los últimos años, pero no por lo linda y divertida, sino por las historias terroríficas relacionadas a ella. Gracias a la serie de películas de terror de El Conjuro, que se basa en las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Quarren, la muñeca se dio a conocer, ganándose el miedo y el respeto de muchos. Por estos días, su nombre ha sido tendencia en redes sociales, en las que se viralizó una información escalofriante sobre ella. Según han comentado miles de personas y algunos portales noticiosos, Annabelle habría desaparecido del Museo de Ocultismo de los Gorren, un sitio ubicado en un pueblo de Monroe, en el estado estadounidense de Connecticut, y en donde la pareja guardaba todos los objetos que investigaban. Aunque esta situación sería ideal para seguir alimentando el morbo de muchos con todas las particularidades que ha tenido este 2020, la verdad es que todo es falso. Chris McKinnell, nieto de Ed y Lorraine, desmintió la información en su cuenta de Facebook. Dicen que Annabelle escapó de su caja durante un intercambio de dinero extraño y ya no está en el museo. Eso no es cierto. La muñeca ha estado bloqueada de forma segura desde 1975. Solo se pone ocasionalmente en una caja de exhibición viajera para eventos especiales, comentó el McKinnell, quien tiene un canal en YouTube, The Warren Files, en el que habla sobre el trabajo de sus familiares. La historia de la muñeca. Según contaron los Warren, en su momento, la historia de Annabelle se remonta a 1970, cuando una madre le regaló una muñeca de la marca Raggedy Ann a su hija, una joven estudiante de enfermería que compartía apartamento con otra compañera. Donna se llamaba la chica de 20 años y Angie era el nombre de su amiga. A pocos días de tenerla, empezaron a notar situaciones extrañas. La muñeca aparecía en lugares donde no la habían dejado y la encontraban con gotas de sangre. Así las cosas, decidieron contactar a una médium para que hiciera una sesión de espiritismo y se enteraron que el presunto espíritu que animaba la muñeca correspondía a una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, quien había muerto trágicamente hacía muchos años en el mismo lugar donde vivían. No es bueno para a nadie ir allí. Mi papá dice que todo lo que está en allí es either hauntado, curado o usado en una práctica ritualística. El espíritu también le dijo a la médium que se sentía en paz viviendo con Angie y Donna, por lo que las jóvenes, compadecidas por la historia, decidieron conservarla. No obstante, en Annabelle se escondía una presencia ominosa y las cosas se salieron de control. Empezaron a encontrar mensajes escritos como ¿Me extrañas? o Hellups, ayúdanos, y la muñeca atacó a Lou, el novio de Donna. Fue ahí cuando los jóvenes se contactaron con los Warren quienes concluyeron que el espíritu que se encontraba unido a la muñeca no era el de una inocente niña, sino el de una presencia diabólica no humana que deseaba poseer el alma de Donna. Se la llevaron a su casa y la encerraron en una urna de cristal en la que permanece hasta ahora sin haber desaparecido. En la vida real, Annabelle es una muñeca de trapo, aunque en las películas la representan más estilizada y con el rostro de porcelana. Lorraine Warren murió el 18 de abril del 2019, mientras que su esposo Ed falleció el 23 de agosto de 2006. Dentro de las películas del universo cinematográfico de El Conjuro, hasta ahora se han estrenado El Conjuro 1 y 2, Annabelle, Annabelle la creación, Annabelle vuelve a casa, La monja y La maldición. ¿Qué te ha parecido este video? Deja tu comentario. Como siempre, si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, lo compartas y le des like. Tu apoyo es súper importante para seguir compartiendo estos contenidos. ¡Suscríbete al canal!